Hola. ¿Y eso? Ya está. Ya no tienes excusas para negarte a cocinarme algo. Quieta, quieta, quieta. Uy, ya me estás aburriendo. No entiendo. ¿Acaso no te gustan las mujeres? ¿Qué? ¿O no te gustan las mujeres? ¿Qué? Pero, por Dios, ¿qué ocurrencia es esa? ¿De dónde sacas esa idea tan absurda? ¿Qué pasa, chavalín? ¿Que no te gustan las mujeres? Abuelo, claro que me gustan. ¿Por qué dices eso? Mañana ya me estás traiendo una novia. Que no me entere yo. Tonto. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, abuelo. Lo que tú digas. Xavi. No. Está bien. Fue solo una pregunta. Perdóname si te incomodé. No, no, no. ¿Qué me vas a incomodar? ¿Qué ocurrencia es esa, por favor? Oye, que a mí me gustan las mujeres, ¿eh? Que me gustan las mujeres con todas sus cositas, ¿eh? Que yo soy un hombre. Un hombre con todas sus cositas, ¿sí? Sí. ¿Quieres un café? Ahora que has traído el gas, te puedo poner un café. ¿Polina, y el café? Ah. No pude hervir el agua porque no pude aprender la cosita. ¿Qué? Pero no se quejen. Miren, hay tamalito, jamón, jugo de papá. No, 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 yo tengo que manejar. Necesito mi café mañanero. Claro, pero yo también necesito mi café para chambear. ¿Y cómo que no hay café? Entonces, ¿cómo voy a hacer para mantenerme despierto todo el día de vuelta? Oye, te hagas, oye, Félix, oye. Tú trabajas dormido, oye. Oye, que eso es una walserara. A veces nomás que descanso mi ojo. En vez de discutir, déjenme terminar. No pude aprender la cocina porque no hay balón de gas. ¡Y el balón! Voy a conectar el gas y ahora te preparo el café inmediatamente, ¿sí? ¿Será posible? Eso explicaría muchas cosas. Aunque, ay, qué desperdicio. Sería una pena que el mejor ejemplar de hombre en las nuevas lomas no me vea como yo lo veo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que se me ha metido para adentro! ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que, ay, se me ha metido todo para... ¡Ay, Dios! Tráeme el café que te lo voy a preparar. El de chanclamayo ese. Eh, chanclacayo. Eso, chan, chan, chamay. Sí, chan, chamay. Ahí está. ¡Por Dios! Toma, toma. ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué rico, ¿no? Es un olor que penetra. ¡Oh! La verdad es que me hace falta conocer tanto el Perú. Te lo digo en serio. Aunque yo soy más de tecitos, me gusta el té verde, el té amarillo, el té rojo, el té de flores, el té de la India, el de Pakistán, el de Sevilla también, maravilloso. Ah, sí. ¡Oh! Ya veo. Y, bueno, por si acaso no te gusta el café negro, así, con sabor bien fuerte. Por supuesto, de vez en cuando me tomo un negro. Claro que sí. ¿Por? No, no, no. Por nada, por nada. Y, bueno, solo por curiosidad. Ajá. ¿A ti te gustan más los gatos o los perros? ¿Los gatos? Pero, por supuestísimo, obvio. Amo los gatos. Me encantan porque son más independientes, van a su bola, a su rollo. No, 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 no depende de nadie. Los perros no me gustan. Ah, entiendo. Y, bueno, ahora que me acabo de acordar y... Sí. Yo te he visto a ti usando zapatos sin media. Siempre lo usas así. Obvio. Es que hay que enseñar los tobillos. Refrescan mejor las piernas. Se siente mejor, más rico. Sí, sí, tú lo dices. Claro. Eres muy preguntiza tú, ¿no? Curiosilla eres. Anda, que te voy a preparar el café. ¡Ay, es el gran día! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Qué me pondré? ¿Este? ¿Este? ¿Este o este? Ay, no, no, no. Mejor me voy apurando. Pero, seguramente, me han preparado una fiesta sorpresa. Y cuando todos digan, ¡Happy birthday, Claudio! Yo voy a decir, ¡Ay, gracias por acordarse! ¡Qué lindo gesto! Sí, sí. ¿Y esto qué es? ¡Ay, es una caja! ¡Ay, ya sé! Seguramente, es regador de doña Francesca. Ay, ya se hace a la dura, pero yo sé que el fondo tiene un gran corazón. A ver qué es, qué es. Ay, son mis zapatos. Ay, seguramente los dejé así ayer por la emoción. Bueno, bueno. Vamos a cambiarnos, porque hoy, hoy es el gran día. Y cuando todos digan, ¡Happy birthday, Claudio! ¿Quién será el primero en saludarme? ¿La señorita Lesia? ¿El joven Cristóbal? Claro, ¡Happy birthday, Claudio! ¡Happy birthday, Claudio! ¡Happy birthday, Claudio! ¡Happy birthday, Claudio! Cuando estás bebando de mi hombría, eso podría ser una gran salida para acabar de una vez por todas con este acoso. ¡Claro, amigo! ¡Claro! Un momento. ¿En qué momento se llevó el gas? ¡Madre mía! Esta mujer es rapidísima. Ay, no puede ser. ¡Qué desperdicio! Con razón no le gustan mis besos. Por eso me rehuye tanto. Igual voy a hacer que se fije en mí. De repente se lo llevaron los duendes. ¿Ah? ¿Duendes? No, no, no se apalta. ¿Pero cuántos duendes más o menos podrían ser para llevárselo? Es humo fuerte. ¡Guayna! ¿Juana? Buenos días, familia. ¡Y el balón! ¿Qué te pasa, prima? ¿Por qué te llevaste el balón? No, no, no. No me lo llevé, sino que sentí un olor a gas y entonces lo saqué aquí y sí que nomás se fue. ¿Olor a gas? Es muy peligroso. Sí, es peligrosa esa vaina. Capaz tenía fuga. Ay, ¿por qué te arriesgas, prima? Ay, yo pensando mal. No, pero no se ha dejado sin gas. Siempre hay para calitar, pervir el agua. No, pero... Ten cuidado. O sea, no pasas la voz. ¿Cristóbal no va a bajar a desayunar? No, salió temprano porque tiene una sesión de fotos muy importante. ¿Alguna modelo famosa? No, modelo no. Una agencia. Lo han llamado de PubliPubic para que haga el catálogo verano 2025 de Sara Calavera. ¡Ah, caramba! Le está yendo bien con sus fotitos. Ay, papá. ¿Cómo te vas a dar cuenta que Cristóbal tiene un brillante futuro como fotógrafo? Hijita, ¿cuándo vas a entender que cualquiera apretando un botón hace fotos? Además que lo aproveche porque el próximo año ese catálogo lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso sí. ¿No te faltarán manos en el restaurante? No, está la señora Lee. Ay, pero tampoco está Jimmy. La próxima vez piénsalo bien antes de darle carta blanca a todo el mundo. Sí, sí, yo me las arreglo. Gracias por preocuparte. ¡Tarán, tarán, tan, tan! ¡Tarán, tarán, tan, tan! ¿Te pasa algo, Claudio? Doña Francesca, preparé esta deliciosa torta de chocolate que tanto me gusta. Sí, sí, ya sabemos que eres golosito. Sobre todo en un día tan especial como hoy. ¿Por qué? Ay, no se preocupen, claro. Claro, hagan como que no saben nada, no importa. También le puse una velita de signo de interrogación para no delatarme. Bueno, yo estoy con la hora. Empárteme un pedazo, cualquier celebración en la paz. Voy por mi cartera. Permiso. Sí, claro, doña Francesca, hágase la dura. Qué bien le sale, como si no supiera. Sí, a mí también, Claudio, porfa, se ve buena, Samela, como en el camino. Voy por mochila. Claro, claro, señorita Alicia, usted tampoco sabe nada, claro que sí. Sí, y seguramente usted tampoco sabe nada. No, yo paso. Y no se preocupe, no quiero que me dé el día libre. Quiero pasar de aquí con ustedes. No, no te voy a dar nada libre y yo también tengo que irme. Sí, claro, claro, vayan nomás, no se preocupen. Todos están muy ocupados, los entiendo. Los quiero mucho, por si acaso quiero algo sencillito, chiquito, nada especial. Los amo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.